Aunque el semáforo se ponga en rojo, aquí nunca dejamos de conversar. Cada fin de semana tus personajes favoritos se suben a El Descapotable. Y este sábado, una mujer que se la juega por la moda y las tendencias, Majo Arevalo. ¿En algún momento dijiste que el gobierno debería apoyar a estos diseñadores emergentes? Poder capacitarlo. Capacitarlo, hacer clúster, llevarlo a ferias donde muestran su trabajo, potenciar una industria textil local. Acompaña a Valeria Ortega y Amparo Hernández en El Descapotable. Sábado 20 de septiembre a las 23.30 horas por Vía XHD.